¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos listos para llevarles a ustedes la gambeta, como todos los días, en este jueves, listos para toda la información deportiva que en esta semana se ha centrado mucho en visorías que hay de diferentes equipos y estaremos hablando de ellas, Reboceros está en ese proceso, también el equipo de Artes Morelia. Y el día de hoy por la mañana también se desarrolló una interesante, más que rueda de prensa, fue como dar un espaldarazo, un voto de confianza a los deportistas michoacanos por parte del director de Secufit, Jorge Díaz Acevedo, en toda esta incertidumbre que se está viviendo en torno a los Juegos Nacionales de la CONAVE, que ya estaremos platicando en un momento más, junto con Cés Román, que ya está por ahí listo. ¿Cómo estás, Cés? Hola, ¿qué tal, Ismael? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos, de la gambeta? Hola, por poco ya llegando al fin de semana. Espero que estén disfrutando los chicos de su participación en cada una de las visorías. Viajen a los demás municipios donde haya. Zamora va a tener sus visorías, Lapia tiene sus visorías. Artes tendrá también el día de mañana, continuará con visorías ahí en el Venustiano Carranza. Muy importante, por supuesto, la gira en 15 municipios también del nuevo proyecto de Michoacán Fútbol Club. Entonces, hay participación para todos y hay que recordar que es una oportunidad inmejorable para los jóvenes de pertenecer a equipos profesionales, más allá de tener una escuela donde puedan ir normalmente. La profesionalización es muy importante en ese sentido. Así es. Bueno, vamos, si les parece, un poco a iniciar el día de hoy. Por ahí estuvimos en la visoría de Artes Morelia. La estaba encabezando Marco Antonio Revuelta. También estaba por ahí Claudinho, Claudio da Silva Pinto, que hay que recordar que él funge como director deportivo del equipo y pues también estuvo presente. Se reunieron más de 80 jugadores en una dinámica muy interesante que me pareció a mí porque platicando con Marco Revuelta, él me decía nosotros no hacemos filtros, no vamos a hacer filtros hasta después de observarlos varias veces. Y se me hace demasiado acertada porque regularmente las visorías se realizan por filtros. Llega el jugador, lo ves y ya decides si sí o si no. Y hay que tomar en cuenta que muchos jugadores mentalmente no están preparados, que mentalmente requieren de cierto reposo. Algunos que viajan llegan cansados porque también no se tiene para poder estar en hotel o cosas así, sobre todo los que vienen del exterior. Y ya hay una mejor manera de observarlos, que vemos imágenes del día de hoy, al momento ya de que estén totalmente descansados y listos para poder enfrentar la visoría. Se va a realizar este día, se realizó este día, se va a realizar mañana a partir de las 10 y la próxima semana, también jueves y viernes, para dar cabida a la mayor cantidad de elementos para esta visoría que se realizó por ahí en el Estadio Olímpico de Nostiano Carranza, que es un ingrediente extra, el poder hacer una visoría en este escenario importante. Sí, lo cierto es que se tienen que implementar estrategias de acuerdo a lo que busque cada uno de los clubes, cómo conformar sus plantillas. En este sentido, qué desafortunado que nos acompañe el señor Eduardo Rubio, aquí nos podría dar una cátedra de cómo se debe de hacer o cuál es la manera más ideal, que se tiene que hacer un proceso de visorías con su punto de vista estudiado, con su punto de vista desde que él también es parte de un equipo de formadores que ha estado en instituciones importantes, desde primera división, ha estado también en terceras divisiones, entonces el punto de vista de Eduardo Rubio acá sería muy importante. Así lo ha decidido hacer el equipo de Ates Morelia en una visoría más larga, más prolongada, sin embargo también será un poco más centralizada, eso también te da una oportunidad, no se va a mover de lo que es la situación de la capital y eso también no abarca tanto, entonces te da la oportunidad de ver constantemente a los jóvenes a seguir un proceso más continuo, que creo que en esa situación favorece a los chicos que no están en un chispazo porque podrían tener un mal día, podrán tener un mal momento y se pierde una oportunidad, ¿no? Así es, pues estarán iniciando temporada por ahí en septiembre tentativamente y pues ya se están tratando de ir integrando. Vimos mucha gente, mira, yo la verdad no soy muy, no comparto mucho la idea de tantos equipos, de tantas ligas que están surgiendo. Quién sabe cuántos sean serios, quién sabe cuántos no, algunos sí ya los conocemos, sabemos las limitantes o las fortalezas que tienen, pero sobre todo porque ves a los jovencitos, ves a los niños en su caso, adolescentes o jóvenes más bien en esta circunstancia, que van con una gran ilusión, que van con una amplia esperanza de poder colarse a su máximo deseo, que ser jugador de fútbol profesional, y yo me he dado cuenta que en algunos grupos no existe la gente capacitada, en algunos grupos incluso hay recomendados, en algunos grupos incluso se llega a manejar este dinero, no digo que sea el caso, hablo en general, hablo de situaciones que en anteriores años nos hemos dado cuenta, que se han presentado en otras circunstancias, en otros equipos. Ojalá que realmente sean con esa seriedad y que realmente encaminen al joven, que realmente se ha valorado, porque incluso mucho de la gente que los ve no están ni preparados. Algunos son entrenadores empíricos, algunos son gente que llega a simplemente por un buen paso que tuvo en algún momento determinado por el fútbol profesional, y que a lo mejor puede tener el conocimiento, pero no el conocimiento global de lo que requiere un realmente visor, que pueda hacer una selección efectiva y funcional para el club, y por supuesto para el jovencito que al final de cuentas está con una ilusión y viene una trayectoria y una formación. Afortunadamente son terceras divisiones, es el primer contacto hacia la profesionalización. Esta situación de que haya visores que a lo mejor no tienen un amplio camino, no te va a garantizar o tampoco te va a decir que no vas a tener éxito. La situación es que también... Pero estamos en el mundo globalizado y por lo tanto se requiere especialización en todo. Sí, podríamos decir que se requiere especialización o no, dependiendo de... Depende de la seriedad del proyecto y depende de la seriedad de las personas. Hay alguna persona que pueda desarrollarse siendo una autodidacta que no necesariamente necesita una profesionalización, que la necesita ante la sociedad y aunque te puedan dar un trabajo o te puedan acreditar, cierto, pero hay muchos individuos que pueden ser mejores incluso que un profesional con el simple hecho de tenerlo, pues ahora sí que de una situación nata, ¿no? Es muy ambiguo decir que las situaciones no van a funcionar por ciertos elementos, porque también los que han tenido las credenciales pertinentes no han sido los eruditos en encontrar los talentos, ¿no? Pues no coincido contigo porque Monarca estuvo varios. Uno de ellos está Oribe Peralta. Estuvo aquí, nunca fue realmente seleccionado. Que no fue formado en... Como él, hay varios jugadores profesionales... Que no fue formado en Monarca. En su momento, por X o Z cosa, se van. Y algunos ya no regresan, algunas generaciones ya continúan. Que Oribe Peralta no fue formado en Monarca, o sea... No, por eso. Él llegó a debutar aquí. Se fue. Él llegó a debutar aquí, básicamente. O sea, duró un año y estaba debutando. Pero bueno, o sea, es algo muy... Muy grande y muy complicado. Realmente, están en una edad de 17 años, pueden catapultarse o no los jóvenes. Es una edad... Creo que se tiene que tratar con mucho detenimiento, con mucha asesoría, con asesorías psicológicas para un desarrollo óptimo del joven, ¿no? No creo que haya una persona en la tercera división, al menos en la tercera división, no creo que haya una persona que tenga una varita mágica y que te pueda decir, este jugador va a ser un buen prospecto y este jugador está para primera división. Pero si tienes un especialista, alguien bien preparado, te va a poder guiar mejor y va a poder explotar tu potencial mejor. Pero vamos a una pausa, regresamos aquí a La Gambeta. Bueno, seguimos aquí en La Gambeta hablando de este tema de las visorías. Bueno, nos ampliamos en el comentario, pero bueno, haciendo un análisis, ¿no? de realmente qué proyectos pueden ser serios, qué proyectos no lo pueden ser. Pero bueno, ahí la gente que está con las oportunidades, pues ojalá las aproveche. Ahora, Ismael, eso es muy importante, la seriedad que se le puede dar a los proyectos. Las terceras divisiones son muy complicadas y hay muchas malas mañas dentro de las terceras divisiones, donde a veces el jugador paga por tener minutos en la titularidad o realmente ellos compran, pues prácticamente toda su indumentaria y se vuelve una situación de nada más estar constantemente en participación. Son, por ejemplo, este tipo de artimañas que se dan mucho en la tercera división. Sin embargo, hay que ver hacia dónde está proyectado cada uno de estos ciclos que se van a tomar como institución, ¿no? Si realmente quieres ser un equipo que simplemente esté por, ahora sí que por una simple imagen de un corporativo o de una sociedad o de un individuo y el simple hecho de decir tengo un equipo que participa en la tercera división o también en una situación de formación porque también pueden ser equipos que simplemente se dediquen a formar buenos jugadores que a la postre serán una moneda de cambio como mercancía para equipos que estén posteriormente más colocados. Habrá quienes busquen directamente un ascenso y dependiendo de cada uno de los objetivos, dependiendo de cada una de las metas, también así van a ser las inversiones, van a ser las logísticas, van a ser obviamente también las visorías en cada uno de los distintos sistemas o plan tanto deportivo como plan de negocio que se tenga para cada uno de los equipos que en una tercera división es complicado también hacer un plan de negocios porque no es muy rentable. Así es. Bueno, y hoy por la mañana, bueno, sí, hace unos minutos, unas horas, estuvimos con Marco Revuelta que fue el encargado de ver las visorías, valga la redundancia, de Atez Morelia y nos comenta un poquito sobre qué fue lo que se observó y cuál era la intención del equipo de Atez. Bueno, pues el día de hoy empezamos, hubo buena captación de muchachos, obviamente el trabajo que traen atrás hay que mejorarlo bastante, sin embargo hay cuatro o cinco jugadores con posibilidades de, al menos en esta visoría del día de hoy, de continuar. deben ser jugadores con un potencial, si no desarrollados, sí con un potencial para desarrollárselos porque difícilmente vamos a encontrar un jugador que completo, ¿verdad? La verdad, este, es difícil calcular, ¿verdad? Pero, pues los que vengan, les daremos su tiempo para que sean observados. Bueno, por ahí lo que comentaba Marco Antonio Revuelta, era un jugador que fue profesional con Atlético Morelia, ahora encargado de la dirección de este equipo. Pues bueno, a ver qué sucede para los elementos, según me señalaba, fíjate, son como, sí, bueno, si coincide la lógica del día de hoy y que en los próximos días se dé lo mismo, en cuatro días podrían estar observando casi 400 jugadores, un poco menos, y de ellos, tal vez solo unos 5 o 4 podrían estar debutando, que también es otra limitante, ¿no? Mucho la demanda, poco la oferta. Sí, y sabemos que estamos en un país donde gran porcentaje de jóvenes quieren llegar a tener ese sueño como de Rockstar, ¿no? el ser jugador de fútbol profesional, entonces, pues, millones y millones de jóvenes quieren ese sueño, pero realmente los puestos son muy contados, acá lo dice bien, este, revuelta, ¿no? Va a ser complicado si nos llevamos uno o dos que embone con nuestro equipo, pues será básicamente una ganancia, es muy complicado porque también los jugadores también se buscan dependiendo a la formación que hayan tenido, a la experiencia que hayan tenido dentro de una institución. Se ha profesionalizado a final de cuentas el fútbol, ya es un fútbol de academia, ya es un fútbol de conceptos, ya es un fútbol que tiene incluso hasta trabajos que utilizan varios equipos, ¿no? y que se adaptan a los ciclos que cada uno de los equipos trabaje en sus rutas críticas de formación o de los torneos, del torneo que estén disputando a final de cuentas, ¿no? Y bueno, enhorabuena por Ates Morelia que a final de cuentas pues termina por abrir la puerta y termina por abrir la ilusión y los sueños de los jóvenes, ¿no? Así es, ya nos comentaba que integrarán una plantilla de 28 jugadores para iniciar lo que va a ser pues su participación en esta Diga TDP que sabemos es mucho, muy competitiva, muy complicada, ¿no? en cuanto a las posibilidades del ascenso, pero bueno, todos conocen las reglas, ¿no? Ahora, Ismael, no sé cómo se encuentre la situación administrativa y económica del plantel sería bueno también platicar con el propietario, con su propietario para conocer porque últimamente fíjate que me han llegado a mis redes personales algunas denuncias, sin embargo, no quieren dar el nombre de la denuncia, bueno, no de la denuncia, de la inquietud que presentan por algunos temas administrativos dentro de esta institución. habrá que esclarecer esa situación también, acá la persona le he pedido que no se puede hablar de esa situación si él no da la cara o si no da su nombre, sin embargo, sí podríamos pedir con su dueño que a final de cuentas pues pueda esclarecer esta situación, ahí este, el buen checo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, regresamos aquí a la gambeta. Bueno, dejamos el tema de Atez Morelia, vamos a mí con Reboceros que también inició su proceso de visorías el día de hoy ya de profesionales, se reunieron en un promedio de casi, estamos hablando más de 100 jugadores, el día de mañana continúan a partir de las 11 de la mañana en el estadio Juan N. López y también pues aquí es otra la historia, aquí sí se trata de repuntar el equipo, de reforzarlo, de fortalecerlo, una escuadra que no hay que olvidar el año pasado se basó mucho en, o le dio un plus el hecho de varios jugadores que subieron de tercera división que ahora ya tenían un poco más de experiencia y se busca que con los nuevos se apuntalen ciertas zonas del cuadro en una estructura nueva que se está impulsando ahora con Reboceros y con una exigencia y metas nuevas porque si no se esperaba nada del torneo anterior ahora se buscará que se haga un poco más de lo que se realizó. Sí, Reboceros tiene una situación distinta, sus visorías obviamente también son distintas, ellos únicamente buscan jugadores que ya tengan número único de identificación, que tengan esta academia ya muy presente que no se va a perder el tiempo en formar a los jóvenes si en su madurez o si en el acercamiento a la Liga Premier sin embargo son otros ya los objetivos de Reboceros y que pues va a ser una situación más complicada ellos buscan jugadores nacidos del 98 al 2005 con ya experiencia en el circuito de la profesionalización del fútbol mexicano tercera división Ligas Premiers por supuesto porque su objetivo pues a final de cuentas es buscar ese ansiado ascenso ¿no? Y puede haber novedades en la piedad ya les estaremos informando en los próximos días porque bueno apenas están regresando a los trabajos con la visoria ya después con la base del equipo que estará ya participando en el siguiente torneo y bueno y también para no ir desahogando todos los temas estuvimos esta mañana en una rueda de prensa ya comentábamos ayer de la suspensión que se está dando por parte o posposición que se está dando por parte de varios estados a los Juegos Nacionales de la CONADE ya se incorpora también Coahuila también ya son cuatro eran tres ayer Jalisco Aguascalientes el estado de Nuevo León que es la principal sede y el día de hoy Jorge Díaz Acevedo director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte pues se hizo presente convocó a los medios para dar un espaldarazo a los deportistas de Michoacán para motivarlos para respaldarlos en la idea que tienen aquí a nivel local de que es de que sí se desarrollen los Juegos Nacionales Michoacán está listo está preparado y pues la situación por desgracia a nivel nacional pues sigue siendo de incertidumbre se vivió incertidumbre con la pandemia y ahora después de la pandemia o cuando se está superando la pandemia más bien dicho pues sigue la incertidumbre para los deportistas michoacanos si ha surgido mucha incertidumbre con los Juegos Nacionales desde que era la Olimpiada Nacional la administración de Ana Gabriela Guevara no ha sido la mejor en esa situación ha tenido muchas críticas ha tenido muchas inconformidades en el tema económico los recursos no han llegado al 100% a las entidades federativas entonces es una situación que viene desde CONADE y que habrá que darle solución porque a final de cuentas es el organismo que regula a nuestros atletas mexicanos y hoy se encuentra en una situación complicada que pues ha obstaculizado que estos Juegos ceden y que no solo se estén aplazando sino con una posible cancelación y por un tema económico que pues va a afectar no solo a las sedes sino también a los participantes y a los atletas directamente Yo no desconozco bien el organigrama yo no me atrevería a decir que es responsabilidad exclusivamente a la federación porque también cuando se piden las sedes lo que yo tengo entendido se ofrece algo se ofrece también algo a cambio si no no se otorga la sede y qué beneficios da la propia sede entonces por eso ayer lo comentaba no sé cuáles sean las circunstancias reales ojalá fueran más claras y esto nos daría una idea aquí lo malo es que se afecta al deportista se afecta a procesos y a ciclos deportivos al menos en la situación de Nuevo León ahí es el representante Jesús Perales y y él pues dice que hay una situación de que no se han cumplido las normas administrativas donde también se había mencionado días anteriores que era un tema de que no se había cumplido con la situación económica entonces pues dicho por los mismos representantes de los organismos pues es de donde se está tomando la sus palabras para hacer esta observación y que a final de cuentas sabemos que no es algo nuevo pues otras sedes no han dicho eso por ejemplo en Michoacán está ratificando su continuidad está bien acá en Michoacán está bien incluso en la plática Jorge Díaz Acevedo abrió la posibilidad de incluir alguna sede que a lo mejor no se quisiera o algún deporte no una sede sino algún deporte para bajarlo para bajarlo al estado de Michoacán al estado de Michoacán entonces son para mí son otro tipo de situaciones pero bueno vamos a escuchar precisamente a Jorge Díaz Acevedo que nos comenta es el evento amateur más grande el más importante a nivel nacional y que pues por razones ajenas o por razones o circunstancias ajenas a los estados pues se vieron en la necesidad de de prorrogar o de posponer el arranque de los mismos ¿no? se tiene contemplado para el día 17 la inauguración en en Monterrey recibimos un oficio de manera oficial formal de parte de cuatro sedes hasta el momento que es Coahuila Nuevo León Jalisco y Aguascalientes solicitando la postergación del arranque o del inicio pues de las diferentes disciplinas que tienen estas sedes y comentarles que por parte pues del gobierno del estado pues está con la convicción y con la indicación directamente del gobernador el ingeniero Silvano Orión Conejo en mi parte de poder dar pues todas las facilidades y coayuvar para que estos jueves nacionales se lleven de la mejor manera nosotros como ustedes saben bueno ahí estamos viendo lo que dice Jorge Rías Acevedo me parece que es oportuno que saliera a hablar porque el interés y certidumbre de los deportistas pues es bueno que te respalde tu estado y es precisamente un factor que ahí mismo lo señalaron se está teniendo mucho la situación psicológica para que los deportistas se sientan motivados sea claro que si se prolonga más de un mes Michoacán ya no participaría pero ya estamos yendo pues sí es una verdadera lástima esperemos que se le dé solución desde los que estén implicados unos marcan a CONADE otros marcan bueno principalmente son el gobierno federal o sea es lo que se está marcando es lo que ellos dicen habrá que darle solución y habrá que escraecer estas situaciones igual de todos modos pues hay noticiero todos los días a las 7 de la mañana así es bueno nos vamos gracias pues muchas gracias y seguimos aquí al pendiente de lo que pueda pasar en el deporte Michoacán hasta luego nos vemos pásenla bien nos vemos mañana viernes hasta luego muchas gracias chau